El dolor en la lactancia materna es un problema común que puede afectar a algunas mujeres durante el periodo de amamantamiento. Aunque la lactancia materna suele ser una experiencia gratificante y sin dolor para la mayoría de las mujeres, hay varias causas posibles que pueden provocar molestias o dolor en los pechos y los pezones durante la lactancia. En este espacio Doctor en Casa hablaremos sobre este tema. Hola, muchas gracias por la invitación. Qué buena pregunta es esta y quiero ser enfática en decir que la lactancia no debería doler. A pesar de que es algo bastante frecuente y eso hace que nos confundamos entre lo común y lo normal. Si bien muchas mujeres experimentan dolor en su lactancia, es bueno saber que eso no es normal. Lo que sí podríamos esperar eventualmente en un inicio es que debido a ciertas hormonas, la sensibilidad a la piel, podamos experimentar un dolor de inicio de toma cuando el bebé se engancha el pecho, pero es un dolor que rápidamente va cediendo y que permite que terminemos la toma relajada, sin dolor y con el correr de los días y las semanas desaparece. Ese dolor que es toda la toma, que genera grietas, que es invalidante, no es normal. El dolor en la lactancia en general tiene que ver con un mal acople de la boca del bebé al pecho materno. Muchas veces pensamos que basta con que el bebé tome el pezón, pero la verdad es que la boca debiera abarcar la areola, específicamente sobre todo la parte baja de la areola, de manera que el pezón quede liberado y no genere dolor y además permite que el bebé saque toda la leche que necesita. Entonces, la principal causa de dolor en la lactancia es un mal acople de la boca del bebé al pecho materno. Eso también no solamente genera dolor y puede generar grietas, sino que también no permite que el bebé saque toda la leche del pecho, lo que podría derivar en obstrucción de conductos, mastitis, ¿verdad?, que es en el fondo una inflamación producto de un desequilibrio bacteriano. La leche materna es un tejido vivo que tiene microorganismos y es maravilloso en su flujo, pero cuando se estanca, por decirlo de alguna manera, en el pecho materno, puede generar lo que se llama una disbiosis, que es un desequilibrio bacteriano, y derivar en una mastitis o tener obstrucción de conductos. Entonces, el mal acople al pecho materno es la principal causa. Si hay buen, o sea, si en el fondo no es ese el problema, podría también, hay un factor que podría favorecer también el dolor, que tiene que ver con la cavidad oral del bebé, y específicamente con una condición que es un frenillo lingual corto. La lengua es súper importante en la lactancia, que es muy importante que el bebé tenga un movimiento completo de su lengua para que pueda hacer un buen acople y poder tomar sin dificultad y sin generar, obviamente, tampoco dolor a la madre. Si estás cursando una lactancia con dolor, con grietas, con heridas, es súper importante, ya sabemos que no es normal, y siempre es un motivo de consulta. Por lo tanto, lo más importante es consultar con un profesional o una profesional formada en el tema. Para eso existen las asesoras de lactancia, las consultoras de lactancia, que son personas que se especializan y estudian este tema para poder apoyar a las mamás de manera efectiva. Así que yo diría que la principal acción que hay que tomar es recurrir a una persona especialista en lactancia para que te pueda ayudar a pesquisar cuál es el origen de este dolor y cómo trabajarlo. Si fuera algo de la cavidad oral, lo ideal es que sea, ojalá, alguien además de profesión fonaudióloga para que te pueda asesorar de la manera más certera posible. Otra cosa importante, pero que no son... O sea, la principal acción es pedir ayuda. Y hay cosas que por mientras pueden ayudarte, como por ejemplo evitar la humedad en la zona si estás con heridas, ojalá, pechos al aire, como cualquier herida, no necesita humedad. Por lo tanto, no es bueno ponerse muchas cosas, ¿ya? Y tampoco sirve ponerse cosas para las grietas. Es decir, si el mal acople persiste, eso difícilmente va a sanar. Por eso es tan importante como principal acción mejorar la causa que está generando el dolor. Es clave entender que, si bien la lactancia es un proceso biológico, también es un proceso tremendamente cultural. Y eso ha hecho que las mujeres muchas veces crezcamos repitiendo patrones, escuchando creencias equivocadas, que nos han hecho como repetir de repente conductas que nos alejan de una experiencia positiva de lactancia. Por eso que una de las cosas más importantes para prevenir los problemas de lactancia es informarnos sobre lactancia durante la gestación. Preparar la lactancia es informarse. No hay nada que tengas que hacer con tu cuerpo. Muchas veces uno escucha cosas como pasarse cepillos de dientes, ponerse un montón de cremas. Nada de eso en realidad es tan necesario como informarte oportunamente. Porque una de las medidas más importantes para empezar la lactancia en buen pie es que tras el nacimiento de tu bebé no haya separación. Que una vez que el bebé nazca, inmediatamente pueda ponerse sobre el cuerpo de su madre y de manera espontánea empezar el tema de la lactancia. Que no haya separación mamá-bebé durante su estadía, ya sea en el hospital o en la clínica, también es muy importante. El contacto piel con piel, mamá-bebé, es una de las cosas que más favorece el inicio favorable de una lactancia para que sea una experiencia positiva para ambos. Esa es una de las principales consejos que yo puedo darle a las futuras madres para empezar su lactancia en buen pie y prevenir alguna complicación. Informarte además te permite estar atenta a las señales de alerta, ¿cierto? Si tú notas que hay dolor, que hay dificultad, preguntar a tiempo y no normalizar para que puedas tener una experiencia positiva y disfrutarla. Así que espero que les haya servido estos consejos y muchísimas gracias por la invitación. Para prevenir o tratar el dolor en la lactancia materna es muy importante buscar ayuda de un especialista, de un profesional de la salud. Recuerde que cada mujer y cada experiencia de lactancia son únicas y si experimentan dolor durante este periodo es importante buscar ayuda y apoyo que permitirá disfrutar esta experiencia de la lactancia en forma cómoda y placentera. Encuentra más consejos de salud y calidad de vida en nuestro canal de YouTube Doctor en Casa. Pausa y regresamos con ustedes.